Molesta el 2, Supermacho. Mantiene la delantera por una cabeza, medio cuerpo. El Gran Tutín por la parte interior en la parte del medio. Se viene acomodando Smart Plot por la parte del medio. También Supermacho y Goldie Camagüey. 24 el primer cuarto de milla. Adelante está el Rembrandt Riquity Riquity por la parte interior. Viene avanzando Supermacho en la segunda colocación a unos 3 cuerpos por la parte interior. Viene acomodándose el Gran Tutín. Después Goldie Camagüey y después va quedando el favorito Smart Plot. 48, Supermacho se defiende afuera. Riquity Riquity lo busca por la parte de afuera. Cuando faltan 200 metros, Riquity Riquity y Supermacho están batallando. En el tercer puesto se viene acomodando el Gran Tutín. Adelante está Supermacho. Riquity Riquity por la parte de afuera lo viene a buscar. Supermacho se defiende. Riquity Riquity está segundo. Supermacho mantiene un cuerpo. Riquity Riquity segundo. Supermacho logró victoria sobre Riquity Riquity. Después del Gran Tutín. Mata Smart Plot. Goldie Camagüey. En el último al pretendiente.